Llegó la agenda y empezamos recomendando la segunda edición de un festival que llegó para quedarse, más de 27 actos en vivo que aquí entre nos pensamos que nunca íbamos a ver en México. Esta super bien puesta obra de teatro habla de todos los creadores escénicos que han tenido que abandonar su lucha, la creativa, para luego retomarla. No se trata de una loción para atraer mujeres, no, aunque el efecto es muy parecido. Con un humor inteligente y ácido, seguro te sentirás identificado con las anécdotas de estos siete machos. De la Jardín Balbuena para el mundo, The.Beat es un proyecto que fusiona ritmos de electrónica rock y funk para aprender la pista de baile. Luego de una intensa y exitosa gira al lado de los fabulosos Cadillac, Gabriel Fernández Capello, mejor conocido como Vicentico, llega a la Ciudad de México por segunda ocasión en el año. La banda escocesa regresa a México para promocionar su más reciente material, Where You Stand. Prepárate para sentir cómo la adrenalina recorre tus venas y entrena para sobrevivir al concierto. Habrá sudor, gritos y quizás se te salgan un par de lagrimitas. Dos esculturas en bronce de Ai Weiwei, el artista chino más relevante y polémico de la actualidad, se exponen por primera vez en México. Con un ácido sentido del humor, el artista William Pouyida analiza el mundo del arte durante su estadía en México. Una feria de diseño industrial que además presentará jazz en vivo y ciclos de cine. Creo que este primer ejercicio de la feria de toca de diseño industrial es un excelente ejemplo de lo que necesitamos hacer para impulsar este tipo de actividades, esta industria. Finalmente existen otro tipo de bazares, pero el hecho que este se enfoque en producto le hace una diferencia y va a acercar mucho la industria que estamos generando con el público en general. La versión libre de un cuento de Michael Lander cuenta la historia de Ofelia, una señorita que un buen día se encuentra con una sombra solitaria y sin duendo. Javier Dolan presenta la historia de Tom, quien tras la pérdida de su novio se enfrentará con su suegra y su cuñado. La Cineteca Nacional presenta el top 6 de los filmes de Charles Chaplin. Prepárate para encontrar una inmensa variedad de productos creados por diseñadores mexicanos. Este bazar ofrece desde ropa y accesorios decorativos hasta unas deliciosas y refrescantes micheladas de diseño. En la fiesta de las culturas indígenas de la Ciudad de México celebramos la diversidad cultural. El Zócalo ofrecerá 5 días de actividades que expresan y comparten la diferencia a través de la música, artesanía, la lengua, la gastronomía y el cine. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out. Música 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 Gracias por ver el video.